Lágrimas de tus ojos Yo te quiero mucho, mucho, Rosita Dame tu amor y tu cariño, mi vida Yo te quiero mucho, mucho, Rosita Dame tu amor y tu cariño, mi vida El jardín del Edén, eres para mí, eres para mí La más linda Rosita que conocí, que conocí Porque tienen tus labios con equillé, con equillé Es el lector de vida del colibrí, del colibrí Yo te quiero mucho, mucho, Rosita Dame tu amor y tu cariño, mi vida Yo te quiero mucho, mucho, Rosita Dame tu amor y tu cariño, mi vida No te quiero mucho, Rosita El jardín del Edén eres para mí, eres para mí La más linda Rosita que conocí, que conocí Porque tienen tus labios con Eguillé, con Eguillé Es el lector de vida del colibrí, del colibrí Yo te quiero mucho, mucho Rosita, dame tu amor y tu cariño, mi vida Yo te quiero mucho, mucho Rosita, dame tu amor y tu cariño, mi vida ¡Gracias!